este domingo por la madrugada cámara de vigilancia ubicada en la cuadra 5 del girón españa captaron al promediar las 4 de la madrugada a un sujeto desconocido que llega a una vivienda con actitudes totalmente preocupantes vamos a ver El sujeto El sujeto se demora menos de 15 segundos para espiar por la ventana de dicha propiedad. Luego se retira y micciona en medio de la calle, aprovechándose que aún no había tráfico. El sujeto se demora menos de 15 segundos para espiar por la ventana de dicha propiedad. El sujeto se demora menos de 15 segundos para espiar por la ventana de dicha propiedad. El sujeto se demora menos de 15 segundos para espiar por la ventana de dicha propiedad.